Gracias, gracias Padre bueno Gracias, tu amor me libero Padre, borro hacia tus brazos Padre, te acercaste a mí Gracias yo te doy por estar conmigo Gracias mi Jesús por estar aquí Nunca me has dejado Y me has desamparado Siempre me sostienes Con tu misericordia Yo en ti confío Tú estás conmigo No me dejarás No me abandonarás Por tu sacrificio Con tu sangre derramada Viniste a rescatarme Tomaste mi lugar Tu amor inagotable La fuente de mi vida Tú eres mi sustento Me sanaste con tu bien No me veas La fuente de mi vida Gracias.